La charla sobre malas prácticas bancarias tuvo lugar en el Centro Cultural de Mislata. Esta conferencia trató de informar a los ciudadanos sobre las posibles acciones que pueden llevar a cabo ante la mala gestión bancaria y financiera. En ella participaron diferentes expertos del campo económico y judicial, entre ellos el director de la Unión de Consumidores, Pablo Pagín. Durante el coloquio se trataron principalmente dos temas, las acciones preferentes y la cláusula del suelo. La charla, como bien sabéis, es toda la problemática que está afectando hoy a los ciudadanos como consumidores, participaciones preferentes, deuda subordinada y también la cláusula de suelos de préstamos hipotecarios. Ingida especialmente al ciudadano normal, que es el que está realmente afectado por estos productos financieros. En Mislata se ha llevado a cabo la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia favorable al consumidor, quien recuperará todo su capital con intereses. En Mislata, precisamente, hemos tenido desde este lunes la primera sentencia, sino la primera de las primeras de la Audiencia Provincial de Valencia, favorable al consumidor, que ha ganado y ha recuperado todo su dinero, compensado con el interés legal y ha ganado también con costas. Esto, ya que damos la charla hoy, es importante decirlo para que la gente sepa que con la justicia, con la vía judicial, se está confirmando lo que nosotros apostamos hace un año. En las acciones preferentes, la vía judicial está apostando por la devolución del dinero a los consumidores con garantías en el plazo de un año. Por otro lado, la lucha por las cláusulas del suelo está siendo más complicada. Estas cláusulas son aquellas que los ciudadanos suelen tener en sus préstamos hipotecarios y no conocen, ya que los bancos no se las explican. Lo que yo trato un poco de explicar es que esas justificaciones no son ciertas y dar un poquito de legitimidad. Luego, que la gente conozca cómo puede reclamarla, qué argumentos puede exprimir, que le den un poquito más de peso más allá de que no puedo pagar la cuota o que no sabía que existía y poder defenderse de la entidad bancaria. El objetivo principal de esta charla fue dar conocimiento a los perjudicados y a los ciudadanos en general de sus posibilidades en la lucha contra los bancos, en un panorama económico que se encuentra en un estado de incertidumbre que avanza lentamente para todas las familias afectadas. Cuando se vaya a firmar el contrato tiene que quedar claro y decir, no, yo quiero echar, oiga, pues usted me ha molido.